¿Cuáles son las consecuencias de no renovar la matrícula mercantil por parte de los comerciantes? La Superintendencia de Industria y Comercio, en concepto reciente, se ha pronunciado respecto de la obligación de renovación del registro mercantil por parte de los comerciantes, así como también frente a la posibilidad de imponer sanciones de carácter patrimonial ante dicho incumplimiento legal, la forma, medio, facultad y fundamento legal de las sanciones a las que se pueden ver abocados los comerciantes, la cual podrá imponer a través de la Delegatura de la Promoción de la Competencia, Dirección de Cámara de Comercio. Para más detalles sobre este interesante tema, puede ingresar ahora mismo a www.forum.com.co y visitarnos en Forum Análisis. Igualmente, puede descargar ahora nuestra aplicación en sus equipos móviles. Y también puedes consultar el buscador de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.